Hola que tal familia de youtube, en esta ocasión estamos de regreso con muchas ganas, mucha emoción, mucho, todo mucho, fácil, mucho... Si, ay wey, si, así estamos de regreso, que se escucha mucho mi respiración en el micrófono, esperen... Bueno, creo que ahí está mejor, así estamos de regreso aquí, ya tengo de nuevo Camitas y estudio, y la mala noticia es que lo tuve que volver a comprar. Si, no se, lo actualice, me dijeron que no mande un correo, me dijeron que a la chingada wey, vete a la verga cabron, lo tienes que volver a comprar hijo de tu pinche madre. Entonces agarre y dije, ah muy bien wey, hijo de tu puta madre, no lo quiero comprar, después, por eso no he subido nada de videos, me fui de vacaciones a chapas, grabé un vlog, no se grabó bien, no lo subí, preferí no subirlo. Y, pues, ahora bien, esto es lo que va a pasar. Voy a subir videos los sábados o viernes, pero no un video, sino un maratón de videos, porque lo más probable es que entre semana programe algunos, pero no pueda subir muchos entre semana. Por la escuela y cosas que llego muy tarde, tareas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser eso, subir videos lo más que pueda a partir de las 9, 10, algo así, porque es la hora en la que estoy solo en mi casa. Entonces, también los entre semana estoy solo a veces, pero se me dificulta un poco más subir, ¿no wey? Entonces me gusta grabar cuando estoy totalmente solo y como están construyendo un poco aquí, pues no se puede grabar, cabrón. Entonces, me decidí a eso, disculpen, este, entonces eso es todo. Si le dan like, comparten los videos o comentan algo, cualquier chingadera así, wey, que me anime a hacerlo, cabrón. Voy a subir los videos, muchos videos los sábados o los viernes, según sea el caso, que esté solo. Bueno, vamos a subir a tope de Power los videos y se va a llamar Maratón, regreso a tope de Power. No, no sé, no tengo ni puta idea cómo lo voy a llamar, este, pero voy a subir videos y dentro de poco, dentro de poco, va a haber un cambio más drástico en el canal. Pero no quiero hablar nada de eso por el momento, pero va a ser algo que les va a gustar, espero yo. Pero bueno, wey, yo ya me callo porque nos están viendo una pinche imagen de fondo, cabrón, que es el logo de mi canal, wey. Pero pues yo creo que ya les aburría tanta chingadera, wey. Entonces, voy a subir este video ahorita mismo y dentro de unos 5, 10, 20, 15 minutos, media hora tal vez, porque los tablos voy a editar y los voy a subir, editar, subir, editar, subir. Y los van a tener vale, entonces yo me despido por este breve momento. De hecho, quiero que sepan que dejé a la chingada mi cuarto, wey, porque lo tengo que recoger porque está bien regado, wey. Pero prefiero subir videos porque tiene mucho que no había subido. Entonces, regresamos a tope de Power, ¿vale? Entonces, voy a empezar a subir todo ya desde ahorita. Entonces, los veo en un momento, wey. Hasta ahora.